En una reacción inmediata de las autoridades fueron capturados dos sujetos, señalados por la comunidad de realizar una cadena de hurtos en diferentes sectores de Valledupar. Se trata de Deimer Jesús Castilla Pino, quien había salido recientemente de prisión, y de Leider Peña Díaz, de 24 años. En su poder encontraron un arma traumática calibre 9 milímetros con callón modificado, tres bolsos femeninos, en cuyo interior habían diferentes elementos de valor, entre ellos nueve celulares de distintas marcas. Realizando labores de patrullajes, el grupo de reacción bancaria reporta el seguimiento de una motocicleta boxer por el sector de la zona centro en la cual se transportan dos personas y que están siendo señalados por varios ciudadanos de haber cometido hurto. Realizaron un plan candado interceptándolos de frente en la carrera cuarta con calle 17 vía pública, logrando así la captura de Deimer Jesús Castilla Pino, de 20 años, y John Leider Peña Díaz, de 24 años de edad. Al practicarles un registro a personas, se les halla en su poder un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros con cañón modificado, un proveedor en el cual tienen cinco cartuchos 9 milímetros, de los cuales dos modificados y tres municiones sin modificar. De igual forma, tres bolsos femeninos, los cuales en su interior tienen diferentes elementos personales y nueve celulares de diferentes marcas. Al lugar de los hechos, llegaron tres víctimas, señalando a los sujetos de haberles cometido hurto. En base a lo anterior, se procede a leer y materializar sus derechos como personas capturadas por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y municiones, trasladándolos a las instalaciones de la URI. Es de anotar que las instalaciones de la URI arribaron ocho víctimas más, para un total de 11 de diferentes hurtos a celulares, los cuales fueron recuperados. Cabe resaltar que Deimer Jesús Castilla estaba recién salido de la prisión por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En las últimas horas, y gracias a la información en tiempo real por parte de nuestros ciudadanos en Valledupar, logramos la captura de dos delincuentes, los cuales venían intimidando con armas de fuego a los transeúntes que se irían a su lugar de trabajo en la carrera cuarta por calle 17. Inmediatamente, cuando logramos interceptarlos, al platicar una requisa, le fue hallado en su poder un arma traumática modificada para armas de fuego y cinco cartuchos por la misma. A sí mismo, le fue hallado nueve celulares y tres bolsos. En el momento de la captura, se nos acercan los ciudadanos y nos manifiestan que estos delincuentes, mediante la modalidad de carrusel, le cometeron hurto a varias personas por varias cuadras. Inmediatamente, gracias a esa información y a las denuncias aportadas, pudimos colocarlos a disposición de autoridad competente. S para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.